Bueno, chavales, hemos estado entrenando que flipas para conseguir los límites al nivel 2 y lo hemos conseguido. Enseña, enseña. Por cierto, personaje es nivel 21-20. Hemos subido unos 6... Y hemos conseguido un montonazo de pasta. Ahí tenemos con nivel 2 todos los putos personajes. Haces pava y aeróbico. Bueno, quitando Red 13 y Aeris. Y Yuffie. Y Yuffie. Pero con los 3 principales, con los que estamos contando ahora mismo, ya tenemos nivel 2. Y si el de puta que flipas, el de mi tío Batida. Si. Granada. El golpe de Martillo. Que puta de su vida. Que puta mierda de límite, en serio. Así que ya habiendo entrenado y conseguido eso, vamos a seguir con la aventura. Vamos, coño. Vamos, coño. Vale, hay que ir a puerto de Julio. Que sí, coño. Que sí, coño. Que eras pesado, ¿eh? Yo dije, vamos, un poco por audio a ver si lo lees. Que sí, coño. Coño, que me estáis cambiando todo el rato ahí la quedada. Y yo digo, coño, cuando quede todo claro y definitivo, me lo decís. Yo dije que sí, coño. Lo tengo aquí en el móvil, ¿eh? Es que creo que yo era el único que lo tenía claro. Yo dije que sí, joder. No, tío. No, tío. No, tío. Ahora que me lo suena. El primero al 945. Ay, mira cuánta vida. Teníamos 500 más que nos contaba a uno y ahora 800, ¿eh? Ya. El primero a una hora, luego a otra. Luego un sitio a otro. Que puto jugazo. No me sé. Este es el primero. ¡No, tío! Tengo que entrar en el camion. Tengo que entrar en el camion. Tengo que llevarlo. Tengo que entrar en el camionaje a partir de donde nos quedan. Tengo que entrar en el camionaje. No hay nada. Debería hacer mis cosas generales. ¡Hijos de esto! ¿¡Hijos de esto?! ¿¡Hijos de esto?! ¡El de este! Huye, será mejor que huyas No me lo puedo creer Lo mataré por joderme Es un pobre pollo, déjale Es un pollo gato Es un híbrido A la mierda Últimamente Ahora tendremos relámpagos 2, ¿no? En principio, sí ¡Sí, rayos 2! ¡Qué guay! Y este, mira, está en un combate o 2 Sube también A mí lo que me interesa es el cura 2 Ah, no, cura no, eso es... Sonar No, eso es el de evitar los estados alterados Recuperar Vida, no Vida es... Vida es el de resurrección Bueno, vamos a explorar el puerto Junon Que es la nueva localización a la que hemos tenido que venir para seguir con la aventura Ahí, ahí, he comprado Solo uno Ah, no, sí, ya lo tengo, creo De hecho, es el que le quité a Yuffie A ver, este tiene el de carbono que es mejor Cuatro ranuras A lo de nitrilo Tengo la roja Trabajo un poco de defensa mágica Y me quito Da igual No, pero espera, a ver cuánto espacio Mierda Tiene que llevarlo Es verdad que era porque tenía cuatro En vez de tres ¡Que se joda! Vale, creo recordar que tenemos que ir al ascensor primero A mí una cosa que me raya de los juegos es que Tú Es que la memoria a veces te jode Y es que tú recuerdas que hay que hacer una cosa Pero antes hay que hacer Una cosa primero, antes de esa Eso me jode Y por ejemplo, vas a un sitio Vas a un sitio Que crees que hay que ir primero ahí Y no ¡El delfín! Un delfín colete Ese tío Cristina Cristina Es un nombre muy usado en todos los films de fantasy Siempre hay un personaje que se llama Cristina Hasta en Pokémon sale Es verdad ¿Quién? Una Una admin de Pokémon XT Ah, sí, es verdad Me suele explicar La de las coletas rosas Es verdad Jefe Jefe Hostia, es verdad Jefe Lo primero se hace el Chocobo no muy bien Porque puede causar detención Es un efecto seco Y a estas alturas Cuando lo tenemos alto No lo tenemos 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 ¿Alguien está? No, no, no. ¿Qué va a hacer? ¿Tocas los huevos? La verdad es que no se puede ganar la boda de la tierra. ¿Como hay un granadazo? ¡Bolo! ¡Mierda, está en Plena Acción! ¡El negro Atacayaco! ¿Como un golpe de martillo? ¡La gordo de la bruja, tengo que romperla! Si. Lo siento. Le meto a un semejante hostia y la mato. Lo siento. Es que no lo ha pasado. Tengo una a la que me pongo. ¿Qué? ¿La tonta? Le está bajando la vida todo el rato, eh? Tengo que ver. ¡Joder! ¡La ha matado! Joder, le baja la vida... De una forma bestial, eh? ¿Se lo voy a pagar una vez más? No sé si se rompe con el temático, ¿eh? A lo mejor se rompe con magia, no sé. Puede ser. ¡Gran! ¡Hostia! ¡Va a aguantar! ¡Va a aguantar! ¡Va a aguantar! ¡Voy a pagarle a full a él! ¡Va a pagarle a full a él! ¡Va a pagarle! ¡Va a pagarle! ¡Va a pagarle a full a él! No debatete tanto... ... Goldenension hará volvana en sonido! ¡ Vas a vogging! ¡Vay, voy a apagarle a energetic voices! ¡Va a viento! ¡No me puedo matar cuando te pones! ¡ positivo es el cuatro. ¡Madre mía...! ¡¿Gracias con que ataque al sonido итоге?!?! Gracias por gegen supuesto purposes! ¡¿Qué möj! ¿Y qué pathas adquirido las c заos funciones... No, es larga fila. Estamos en la mierda. Se te ha quitado el veneno. Madre mía, estamos en la mierda. Es la primera vez que me pasa esto. Es durante unos turnos. Es que lo he matado. Ha muerto de la granada. No, pero Barret seguía teniendo la burbuja. Y Tifa no. Qué hijo de puta. Qué asco de jefe, tío. No era sencillito. Coño. Pero tío. Madre mía. Te lo prometo, nunca antes me había pasado eso. A mí creo que tampoco me pasó. Que me haya bloqueado a los dos que tenían las magias. A lo mejor es que se volvió más cabrón porque estamos a un nivel demasiado alto. Qué dices, qué dices. Estos no tienen mecánicas de esas. Qué coño. No, tío. El beso. Cambiaré con este. Cielos. No. 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 ¿Está pava? ¿Respira o qué? Mira que le estoy respirando bien, no, hasta la muerte. Bueno, venga, la reviento. Se le hincha ahí el estómago y hace... y explota. La cargo a tope, a ver, ¿qué pasa? ¿La mato? ¿Me pone Game Over? Yo no recuerdo que me hubiera costado tanto esta mierda. Tío, ya lo ves, yo lo estoy haciendo bien. No, 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 te hemos reventado. Le hemos explotado los pulmones. ¿Tú le harías boca a boca a Souler? Por favor, no digas eso. ¿Se lo harías tú? No. Será mejor que lo hagas tú. Que muera. Que muera. Que muera. Antes llamó a un negro y me dijo, ¿eh? Come here. Come here. Oh, mira. Nos dejaba pasar la noche. La vieja. ¿Así, eh? ¿Dónde te puedo romper los platos? Ha sido un combate muy duro. Esto suena a alguien, ¿eh? Expediente X. Hay que follar, hombre. Ya lo haré. Ya lo haré. Me ha dicho que se me bate. Ya lo haré. Oh. A mí me gusta despertarme así, ¿eh? Qué traducción más mala, por favor. Ya ves. Nos ha entendido una mierda. Era como hablar como un imbécil. Me pasa constantemente en Whatsapp, ¿eh? Jeje. Venga, vamos. No sé si hay que ir al ascensor o abajo. Voy a probar abajo. Para el que creo que al ascensor. O incluso a la casa diabólica. ¿Al ascensor? Yo pruebo. Yo hablo con la gente. Si hay una música que irá de... Vale, hay que ir a la casa. Jo. No nos ha dado tiempo ni entrar. Gracias por ayudar. Gracias por ayudar. Te salvo la vida, niño. Podría haberte matado, buffidos. No va mal. Hay algo especial. ¡Shiba! ¡Sí! Tenemos la invocación Shiba, por fin. La gran puta. Rustus. Esa va para Tifa. Porque es guarrilla. Y la guarrilla, pues, con la guarrilla. ¿Crees que Rustus también? ¡No, Rustus! ¿No has acabado con Rustus? ¿Qué realidad lo que va a pasar ahora? Es un poco irreal. A mí lo que me mola es que... Con límite de Tifa sale un delfín y hace referencia a eso. ¡Lol! No se la puedo equipar aún. Voy a esperar. Míralo. Se la Oder. No se la falta. ¡Y lo que me dice! ¡Gyon! Es una gilipollaz. Voy a pulsar cuadrado. Lo romperás y se humedece. Lo romperás con tu cara de miedo. A ver. Si no recuerdo mal... A ver, voy a hacer varias pruebas. No. Es que no me sé del sitio. Menos mal, ¿eh? Era ahí. Ahora me tiro. Pero no estaba electrificado. Las partes de abajo. Solo en la parte de abajo, ¿no? No sigo subiendo. Lógica videojueguil. Mira que bonito. Mira, ¿ves? Eso es el mundo caótico. Pero versión normal, ¿verdad? ¿Verdad? Mundo caótico es un guiño ese. ¿Verdad? Pero versión... Vaya... Muchas veces me pensé que eso era un cofre. Yo lo pensé la primera vez, ¿eh? No lo veis. Es un puto botón. Si es que es un cofre. Oh. Si... Esto es la armada soldado. Salen aquí. Joder, que hay. Hay un puto guardado. Que sí, coño. Que sí, coño. Así es todo da un asco que flipas. Así es todo da un asco que flipas. lилась. Es toda seguida. Todo controlador Oberlin. Ahí usted no lo hizo. No he. Bueno, experto, te lo dejo en tus manos. Ja ja. Acá. Excelente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí hay punto de correr! Bueno, vamos allá. Ahí con el fusil. ¡Suscríbete! Creo que ya puedes moverlo. No sé. Ahora. Buah, esto... Esto a mí me costó, ¿eh? Eso lo hice mal, pero como... Da igual que lo hagas bien o mal. Que te sale ahí ya... Uf, uf, estás... Tienes que desfilar con ellos. Ahí, ahí. A ver. Buh. Las pociones... Saca la chave culo. El gordo alemán. Presidente Rustus. Se toca ahí el pelito Tantos perritos calientes Así de gordo está El alemán Como un caballo dice Parecen los nazis Entre tanto Ejército y el alemán Más loco ese Sephiroth a lo mejor Hombre de capa negra Si Esto daba todo el sida Ejército y el alemán Tantos perritos Tantos perritos Tantos perritos Tantos perritos Tantos perritos el calvo moro el calvo moro el calvo moro este me la come y este me la come el calvo moro se ve su cura Hay muchas cosas que pierdan. A lo mejor es por detrás de esa mesa, o sea, por la parte que no sé por qué lo tapa el muro. Hostia. A ver esto. ¿Y eso? Son unos objetos secretos que hay en un juego que no tienen ningún uso. Son pura decoración. Pues que SIDA. Al menos, por ejemplo, conseguir los Dalmatas en Kingdom Hearts sirve de algo. Ya. Y lo de las esculturas en Ocarina y espectros en Twilith. Por... Ah, miradlo. Es verdad. Amigo, perfecto, que aquí hay una cosa. No recuerdo nada. Hablé a la enemiga de puta madre. Ya tenemos dos. Esto es la sala de Sakai en el sector 7 al principio, que te explican los tutoriales y tal. Vamos, que les jodan. Y aquí, en teoría, hay más tiendas. No recuerdo nada. ¡Dame! Guau. Borde... duro. Tijera Atómica no hace falta. Tijera Atómica no hace falta. El gran... guante. No me he comprado nada. No me he comprado nada. No me he comprado nada. No me pate... No me he comprado nada. Nenca. No me he comprado nada. No me he comprado nada. No. Tijera Atómica. Tijera Atómica. Tijera! de rojos. Si no, había uno más. Vale, ya está. Si eso podrías cerrar el Skype. Míralo. Esos parecen turcos. Sí, es rula. Juegando al puto porqué. Deberían probar a jugar al 21. Terminaban todos borrachos seguro. No hay nada más. Si, si, no te fijas. No hay nada más. No hay nada más. Joder, si que es rame esto. Si. Habla con la puta. Los turcos. Los moros. ¿No me deja? Pues no. Nada, que no se comen las copas. Eso es para... para descansar y no lo necesitamos. Nada. Cuidado con la partida. Así es. Se puso. Dos putas. ¿Pero ya otra vez? Estas son interesantes. Por si por si no tenemos materia de esas almenstales. Cuidado con el piso. Pero ya las tenemos. ¿Quién es verdad? Pedo puto. Dice, luego cobró yo menos que ellas. Je, el viejo verde. Hmm... Pues soy yo... Yo no tengo miedo a nada, mas tu vida ni a la joyera. Me joda. No te da miedo, quedarte ciego. No poder ver un buen par de peras. Me vas con el tipo así en ver la cara. ¡Suscríbete al canal! Que puto ricachón. A ver que vende el pollo este. Las originales. Las del pueblo anterior. Las jodan. Madre mía. Está en la mierda. La inmundicia. Joder. Se cae mirando de ahí, espiando. Como un pervertido. Mierda. Ahora si. A mi el que me tiene intrigado es ese del fondo. Que está ahí espiando. No. No. Le vas a cabrear al presi eh. Le jodan. El presi Rajoy. Y también está ahí red 13. Lo estás haciendo, vamos, de puta madre. No. 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 A mi también me pasó eso eh. Pero por qué gira tanto. Tranquilo, que cabreado está. Especial. No sé cómo se hace. LOL. Si se lo has enseñado tú, cómo que, cómo se hace. No me daba la opción. Jajaja. Ah mira si. Si hago esto. Lo muevo. Puto gordo. No. No estoy haciendo la cara. Eso es que es bueno. Eso es que lo hemos hecho medianamente bien. Cabo en la puta. Mojito, es que el posible lo ha matado. Lego Final Fantasy. Bien, que le has despedido. Casi, casi. Flipas. Dímite ojo